Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de video. Fíjense que he tenido semanas y semanas y semanas temas ecológicos, temas de rehusar ropa, como que me fui a Tulum y ahí empezaron a nacer un montón de inquietudes de mi parte de cómo poder contribuir con nuestro planeta, ahorrar con unos seres humanos desperdiciados e inconscientes. Entonces, se me ocurrió, yo tengo un montón de ropa reciclada, se puede decir, reciclada, viejita, ropa rehus... ¿Cómo? Usada, viejita. Ha pasado por varias manos, además es ropa que es hermosa. Platicando qué podíamos hacer con la ropa, porque también la ropa es un tema de conciencia, porque básicamente compramos y desechamos así y la producción de la ropa pues también afecta a la ecología del planeta. Yo tengo un montón de ropa de mis antepasados y no tan pasados como mi madre, que voy a empezar con un vestido espectacular, que además yo estuve enamorada de ese vestido desde que era niña, que es espectacular. Es un vestido que tiene más o menos entre 30 y 40 años, me dijo mi mamá, que como la edad de mi hermano, entonces mejor lo admitimos. Y está impecable y es una prenda que es pues responsable, porque ha pasado el tiempo, ha pasado años y seguramente si yo tengo una hija en algún momento, se lo voy a dar. Como es un vestido tan, tan, tan sencillo y su forma es recta, tiene una apertura a un lado que lo hace elegante, pero también lo puedes usar una chamarrita de mezclilla y unos tenis que se vería espectacular. Pero si lo quieres usar para algo más elegante, lo puedes usar con unos tacones, como lo estoy usando aquí. Me gusta ese look. El segundo es un suéter que no manchen, me fascinó. Este era de mi abuela Angelita. Esta ropa que son lanas y que son sedas, me parecen prendas invaluables, divinas. Este suéter tiene a mi mamá como 50 años, un poquito más de 50 años. Yo le quité la sombrera, traía hombreras, porque es como de los 60, 70. Entonces las quité y con unos jeans y unos tenis o unos tacones, se puede ver espectacular. Bueno, no se puede ver, se ve muy bonito. Tiene como mezcla de tejidos de tipo chambrita de bebé aquí con colorcitos. Y me parece una prenda que puede durar toda la vida. Bueno, espero que no se me deshagan el camino. Y el último y uno de mis favoritos, es una falda y es una camisita. Se ve divino, estilo, es un poquito transparente. Entonces te puedes poner un bralet o podrías separar la falda con una t-shirt y unos tenis. A mi malenita siempre la voy a llevar aquí. Me fascina este vestido, no pasa de moda, es súper elegante, está hermoso. En fin, el punto es que está increíble, es muy divertido. La moda te permite jugar en todos los sentidos, hacer una prenda elegante, hacer la casual, una casual elegante. Y ser consciente a la hora de usar prendas que vienen de los animales. Porque recuerden que tanto la lana, la seda, los tintes naturales, como los rojos que usan a la grana cochinilla, que la aplastan viva y con eso tiñen la seda o los... Bueno, eso es como muy artesanal, pero finalmente es un animalito. Entonces, bueno, hay que ser responsables y conscientes de lo que estamos usando y tratar de no estar compre y compre y compre y compre y compre y compre cosas porque finalmente eso es volver a este círculo de consumo irresponsable. Busquen en los clósetes de sus abuelas y todavía tienen en los clósetes de su mamá. Ahí tienen joyas que hoy en día pues las pueden usar, pueden reciclar ropa, pueden combinarla con lo que quieran. Y así, pues, repito, hacemos un consumo de ropa responsable. Le está diciendo mi mamá que por qué no saqué su suetercito de puntitos que lo he usado. Aparte lo vi que está de súper moda ahora, lo vi. Está de súper moda, mami. Tienen que preguntarle a sus mamás, de repente hay ropa que además la copian hoy en día con telas que no duran nada, que son poliésteres que duran un mes y se te deshacen en la lavadora. Cuando tienes prendas, repito, invaluables de tu familia. Entonces, bueno, hoy en día copian esa ropa de hace 50 años que es lo mismo, pero con telas medio chapongongas que te duran tres lavadas y se deshacen. Sí, lo hacen para que uno esté compre y compre y compre y compre y compre y a eso se le llama el fast fashion, que es desechable. Entonces, esta ropa que tiene 50 años, que tiene una calidad maravillosa, que tiene, repito, una carga emocional que es de tu abuela, que es de tu mamá, que puedes jugar con ella, que son prendas que duran toda la vida, pues, saquémosle provecho y bajemos un poquito el consumo a lo wey. Apoya esta onda de bajarle un poco al consumo y volvamos un poquito a lo básico, a prendas que duran mucho tiempo. Usa y reutiliza. Y la ropa que sea medio desechable, en lugar de tirarla, la puedes donar, la puedes pasar entre tus primas, tus hermanos, tus amigos. El chiste es que sea todo un ciclo de rehusamiento, ¿verdad? Ojalá les hayan gustado estos looks, son con muchísimo cariño. Esta ropa la amo, es de mujerones de mi familia. Y jueguen, jueguen con la moda. Bueno, nos rompimos la cabeza pensando en un hashtag que pudiéramos usar con esto y por fin a Junoon se le ocurrió. Hashtag rehuso como reja. ¡Ah, qué bárbaras! Si ustedes tienen ropa vintage, de sus abuelas, de lo que sea, y quieren presumírmela y compartirlo con todo el mundo, me encantaría. Rehusen conmigo, rehusen conmigo, denme a mí también ideas. Y reutilicemos, reusemos y pasemos la voz y hagamos esta comunidad tan bonita. Pónganme like, por favor, a mí, luego a mi video también. Exacto, cuando me ven en la calle, háganme. Y ya, me dan un like. ¿Qué dan eso? Y yo voy a estar, y me voy a quedar. Se me olvida, pues soy Dori. Y suscríbanse al canal. Estoy también en Instagram, en Facebook y en Twitter para que estemos en contacto. Por ahí también me pueden dejar sus fotos vintage. Muchas gracias por compartir este miércoles de video conmigo. Los quiero con todo mi corazón. Rehusemos ropa, seamos creativos. Dejemos un mejor mundo en esta vida. Nos vemos el próximo miércoles de video. ¿Hola? No, hombre, llega mi mamá y aquí todo se activa. No, hombre, llega mi mamá y aquí todo se activa.